Buenas, hoy es el segundo día de la adjudicación de plazas de los miles y han pasado muchas cosas Obviamente como ya sabemos, derma y plástica se han terminado, pero no se ha terminado ninguna especialidad más Y eso que hoy ya hay 1800 personas que han escogido El siguiente turno que toca, que es mañana a las 9 y media de la mañana, es el mío Porque yo tenía puesto 1889, es decir que ahora mismo hay 88 personas por delante de mí Que van a escoger mañana y luego ya yo, se me va a adjudicar la mía Sergi ya tiene coerre, o sea ya sabe que alguien va a ir con él Y esto es muy fuerte porque el año pasado se terminaron como en el 2500 Y este año nada, 1600 aproximadamente ya se habían terminado la plaza de la especialidad de Sergi En el lugar en el que la va a hacer, me parece muy fuerte y me hace como mucha ilusión ya que tenga su coerre Y que sepa con quien va a estar los próximos 5 años de su vida Trabajando Y en mi caso, quiero entrar a mi ordenador a comprobar en directo aquí con vosotros Cuántas plazas quedan de la especialidad que quiero hacer yo en el sitio que quiero hacer yo Porque honestamente no lo sé Esto lo miro en la página de la FSE Me meto en las plazas vacantes Vamos a la especialidad que yo quiero, la selecciono En el lugar en el que yo quiero quedan todas Siguen quedando todas Yo ya viendo esto, las 88 personas que van por delante de mí dudo mucho que escojan las 3 plazas De lo que quiero, donde quiero Porque vamos a ver No Algo también que me parece interesante es que de las 2.500 plazas que hay de medicina de familia Solo se han adjudicado 30 en estos 1.500 primeros A mi esto me parece fuerte Pensaba que se adjudicaría más Y luego de endocrino quedan más o menos la mitad Por hacer así un resumen en general De cardio quedan 22 De 200 quedan solo 22 La mitad más o menos de anestesia también Todas de alergología Todas de bioquímica Todas de farmacología Todas de inmuno Todas de microbiología De lo que yo quiero se han adjudicado poquitas aún Por lo que veo Así que en principio Todo está bajo control El próximo vídeo que veréis va a ser el de mi adjudicación Sigo sin estar nerviosa La verdad Confío plenamente Estoy casi que me ponen más nerviosas cosas Como buscar toda la documentación para el colegio de médicos Que de eso os quiero grabar un vlog Y lo daré y lo subiré también Después el día que nos colegiemos, etc Pero es que ya está Es que no tengo nada más que contaros Hay nada más No se ha acabado ninguna especialidad Se han escogido así un poquito de cada Estas 4 o 5 que todavía no se han escogido Y de la mía Siguen todas disponibles Así que Mañana veremos Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!